Bienvenidos mis queridos Kitsunes y Megitsunes, yo soy StardomPan Kitsuneo, el zorro del Yoshi para los amigos Sean bienvenidos a la segunda parte de la historia del campeonato World of Stardom Championship Y bueno, hoy venimos directamente a lo que nos converge acá, así que vamos directamente a la historia Vamos al lío Nos quedamos a final del 2014 con la cara de Stardom, la mismísima Iyo Shirai como monarca de la misma compañía Iyo tendría un par de luchas de exhibición antes del evento por el aniversario número 3 de la compañía Donde enfrentaría a la primera retadora del título en la historia, Natsuki Taiyo En la lucha donde Iyo le costaría su tiempito defender el título, 20 minutos de lucha, pero al final conseguiría su V5 Y este récord de victoria seguiría aumentando, pues a dos meses después Iyo saldría victoriosa de otra lucha Esta vez contra la luchadora Gaijin Cheerleader Melissa con su V6 Que si les soy sincero, no tengo ni idea de quién es esta chica No, no, no era mucho de Shimmer yo A finales de abril vendí el evento Stardom Osaka Championship Night 2014 Donde Alpha Female tendría su revancha por el título después de perderlo ante la misma chica Y bueno, a Alpha Female lo esperaría otro squash técnico contra la Genio del Ciero Perdiendo de nuevo la oportunidad de acercarse a ese título Mientras que Shirai conseguía su V7 Después de este evento vendría, sí, uno de los momentos más importantes en la historia del título Pues por primera vez era defendido fuera de tierras niponas Pues en una excursión que hicieron las estrellitas a México por estos años Iyo Shirai seguió enfrentar a la enmascarada mexicana Starfire por ese título Y aunque estaba de visitante fuera de Japón, fuera de su casa Iyo Shirai seguía siendo una semidiosa Pues acabó con la amenaza enmascarada para conseguir su V8 Así superando a Nanae Takahashi como la campeona con más defensas titulares en la historia hasta ese momento Y ojo, que iba a haber más La siguiente rival en la lista de Shirai llegaría en la forma de Takumi Iroha Que apenas había debutado hace un año y ya venía de una oportunidad por el campeonato blanco Para retar por el título máximo El show tomaría lugar en el show de retiro de Netsuki Taiyo el primero de junio Siendo una contienda en la que, aunque la rookie se esforzaba bastante Iyo Shirai estaba simplemente imbatible en esta época Terminando la lucha con su V9 para la Ace de Stardom De aquí en adelante del reinado tendríamos una defensa cada mes Siendo en julio que tomaría la siguiente defensa Y que sería una de las más difíciles para campeona Y si digo esto, solo puede haber una wrestler que se viene a la mente Les voy a dar unos segundos a ver si adivinan que mujer hablamos Pues sí, adivinaron Meiko Satomura era obvio la final boss Porque ustedes saben, es la jefe final Es la más dura de vencer siempre Y aquí, me iba a hacer la excepción Pues iba a ser una contienda bastante reñida Quien no, si Meiko Satomura que sea el reto más difícil Que cualquier Jesper Sla puede enfrentar Y aquí, estos dos grandes se enfrentarían en la primera de dos luchas por el título mundial Que se convertirían en clásicos Pero pertinente a este match Que recomiendo bastante que lo vean Yiko consiguió derrotar a la final boss A punta de puros suplexes De un moonsault y, ¿por qué no? Otro German suplex Para conseguir su V10 Imponiendo que ella era la campeona Y nadie más lo iba a hacer Al menos hasta exactamente un mes después El día 10 de agosto en el evento Stardom X Stardom Donde enfrentaría justamente a su primer retadora La joven Yoshiko La retadora era pusheada como la cara joven de Stardom Y no era para menos Porque en una historia a largo plazo Yoshiko conseguiría por fin convertirse en la campeona roja de Stardom Siendo hasta el día de hoy la campeona más joven en la historia en conseguir el título Con solo 21 años Algo que marcaría historia Al menos el comienzo no sería tan sombrío como el final Con esto Yoshiko hacía perder a Yoshirai su título a los 468 días de reinado Rompiendo además con su racha de 10 defesas exitosas Aquí empezaba una nueva era de Stardom Apostando por su talento propio en grande con Yoshiko Antes de que esta misma tuviera su primer defensa Participaría en el 5 Star Grand Prix Llegando de forma impresionante a la final del torneo Siendo la campeona roja en ese hito O sea, para que vean el push En esta final curiosamente se volvería a ver las caras con Yoshirai Pero esta vez la campeona sería derrotada por la High Flyer Hasta 4 meses después de haber ganado el título vendría su primera defensa Enfrentando a la vieja sabrosa Digo, 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 perdón, perdón A Saki Akai, perdón Y sí, Saki Akai vendría a visitar Stardom para enfrentar a la campeona por el título mundial Pero aunque sabemos lo godes que es Akai No conseguiría destronar a la Tigresa Dorada por el título Quien terminaría el año como campeona roja y con su V1 Empezando nomás el 2015 tendríamos un combate extremadamente significativo Pues la mismísima maestra de Yoshiko Nanae Takahashi Sería la primera retadora del 2015 para Yoshiko En una buena historia Yoshiko por fin conseguiría derrotar a su maestra Después de haber fracasado tantas veces en el pasado Defendería su título Y pondría su V2 para el historial Sin embargo, esta historia de superación y evolución No tendría un buen final para su campeona Porque para Yoshiko su siguiente defensa sería Contra la campeona maravilla de ese momento Akai Yasukawa En el evento Queen's Shout Y creo que todos sabemos a lo que nos lleva este momento Sí, el horrible shoot del que estas dos señoritas fueron parte La trágica noche del 22 de febrero del 2015 Si quieren, ya saben, la historia completa de este suceso Pueden verlo por acá en el video que yo hice hace padre tiempo Considero que es uno de los mejores videos de mi canal Y está muy bien estructurado e investigado Así que si quieren verlo, por ahí está Pero todos sabemos qué pasó al final Si conocemos un poco de wrestling general Por este incidente Yoshiko arruinó por completo su carrera en Stardom Arruinado con el World of Stardom Championship Y Yoshiko, bueno, ni hablemos de lo que le pasó a Yasukawa También que fue mucho peor Que se metió con su salud directamente Yoshiko fue forzada a dejar el campeonato vacante Y posteriormente sería despedida Es aquí cuando una planeada nueva generación Tendría su declive impresionante Porque imaginen Este era el primer combate titular por el World of Stardom Championship Que tenía a dos luchadoras que eran 100% Stardom Las dos fueron entrenadas Y desarrollaron su carrera directamente en Stardom Y justo cuando la compañía estaba apostando por su talento propio Ocurrió esta tragedia que se quedó en la historia No solo del Yoshiko Eresu sino del wrestling en general Tratando de cerrar las cicatrices Stardom continuó el show Pues justamente en el evento Stardom The Highest 2015 Tendría lugar un mini torneo de cuatro mujeres Donde Kairi Hojo derrotaría a Kyoko Kimura Y Yoshirai derrotaría a Takumi Iroha Para las que yo llamo Las salvadoras de Stardom Junto a Mayu y Batani Que se enfrentarían en la final Por el título mundial Después de lo que ya pintaba como un gran combate La luchadora Que se coronaría como campeona por primera vez en su carrera Sería la princesa pirata Kairi Hojo Siguiendo con el push a su propio talento Y bueno, nuestra querida piratita llegaría a la cima de la compañía Siendo una de sus tres pilares de la misma en los años venideros Empezando una nueva era desde los escombros Atrayendo al nuevo público Y dejando atrás los incidentes del pasado En 2015 comenzaría uno de los torneos más importantes del Yoshiko Eresu El Shinderera Tournament Donde sí, la campeona haría acto de presencia Donde sería eliminada en la semifinal por la osita Que era completamente la cara del futuro en esa época Pero después de este pequeño tropezón Kei-chan conseguiría agregar otro título a su reinado Ganando el título artístico Con su olvidado pseudo-stable Candy Crush Junto a Chelsea Y la antes mencionada Koduma Siendo lo que hizo Yoshirai hace dos años Al poseer dos títulos al mismo tiempo Solo que Shirai fue con el campeonato Hayspeed Y también buscaría tener el campeonato en parejas junto a Chelsea Pero perderían la final por los títulos contra Thunder Rock Yushirai y Mario Iwatani Ya tendría su primer defensa titular a casi dos meses de haberlo ganado Enfrentando justamente a la antes mencionada Iwatani Quien ya había ganado el Shinderera Tournament En el evento Stardom Goal May 2015 Una lucha casi de 20 minutos donde la piratita derrotaría a la futura icono de Stardom Para su V1 con el campeonato Porque el 14 de junio Kei-chan enfrentaba a una de las mujeres que más persiguió el campeonato La final boss Meiko Satomura Quien volvía por otra oportunidad por el cinturón Pero ahora ante la princesita pirata Después de una batalla muy recia Kei-chan logró sobrevivir a Meiko Satomura Pero no conseguiría ganarle Pues fue salvada por la campana literalmente Pues terminaría con un empate a 30 minutos Lo que justificaría una próxima revancha por el título Y el V2 del reinado de Kei-chan Por ahora Kei-chan sostendría el campeonato por tercera vez O sea su V3 Pues derrotaría a Takumi Hiroha Que para entonces era bastante pusheada Aunque al final nunca conseguiría ningún título indebido del Stardom tristemente Y es aquí el momento de la revancha contra Meiko Satomura Marca 26 de julio del 2015 Evento Stardom X Stardom 2015 En el Main Event Y después de 22 minutos y medio Después de haberlo intentado tanto Meiko por fin se convertiría en campeona roja Derrotando a la piratita para cumplir un destino Que se propuso hace 3 años Y aquí empezaba el reinado de la Final Boss por fin Con el título rojo de Stardom Y una era de poder Una era de reivindicación para Stardom Estaba a punto de comenzar Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de esta serie Hasta aquí señores vamos a dejar este capítulo por hoy Vamos a dejarlo en suspenso con una nueva campeona Meiko Satomura ¿Qué pasará después? ¿Habrán nuevos combates? ¿Nuevas retaduras? ¿Qué pasará? No se sabe Para eso tendrán que sintonizar este canal tan bello Stardom Fan Kids Que no sé por qué no llega a los 400 suscriptores Si ya llegó Pues genial Entonces vamos a los 500 De cualquier manera Les agradezco muchísimo a ustedes por estar viendo este video hoy Si quieren ver más ya saben qué hacer Suscríbanse para que no se pierdan los videos Denle un buen like a este mismo Si quieren que siga esta serie Que me está gustando mucho Porque aprendemos mucho de historia del Yesh Peredese Junto a esta serie Y también ¿Por qué no? Me pueden dar una buena compartida por las redes Para que mucha más gente vea este contenido Y yo me vuelva millonario Y asquerosamente rico Y me pueda comprar una figura de cartón de Sella Kamitani Y ponerla ahí 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 mismo Y bueno en fin Una vez más Gracias por ver este video Y espero poder hacer Muchísimos más de estos más seguido Entonces muchachos Como siempre les digo Un placer verlos Los espero en el siguiente video Nos vemos Cuídense Mata Net